¿De qué se trata esta campaña? Bueno, esta campaña surge como resultado de uno de los proyectos del Consejo Municipal de Niñez que inició el año pasado. Bueno, este fue el resultado de una de las comisiones, en el cual se trata de ser visible y consciente de algo que por ahí nosotros tenemos tan arraigado como el buen trato a los niños que pensamos que es algo que se da día a día naturalmente. Y la verdad es que si nosotros vemos hoy nuestra sociedad y varios flagelos que tenemos dentro de nuestra sociedad nos damos cuenta de que muchas veces nos olvidamos de esta parte fundamental que es el buen trato hacia nuestros chicos. Y cuando hablamos de buen trato no hablamos solamente de la ausencia de un reto, de un golpe o la ausencia de maltrato, sino que hablamos y hacemos hincapié en lo que es generar esos espacios de amor, generar esos espacios de respeto con los chicos, de inclusión, de participación, dentro también de lo que es la familia. Algo que yo lo planteaba el viernes, que lo vemos por ahí en los adolescentes más que nada, es el tema del flagelo de la droga. Y también maltrato es no escuchar a nuestros adolescentes. Vemos, yo el año pasado estaba al frente de la Dirección General de Prevención de Adicciones y algo que vemos es que, por ejemplo, la mesa familiar se perdió. Uno come en la mesa, otro come en el living, otro come en la pieza y ese diálogo en ese momento de calidad se perdió. O se vio afectado por la tecnología, por los celulares, por ejemplo. Así es, se ve afectado también por lo que es las TICs, que son las técnicas de información y comunicación. Y eso también es buen trato, poder compartir momentos de calidad, no en cantidad de tiempo, porque a veces vale mucho más un ratito, pero que vos hagas sentir a este niño o este adolescente de tu familia parte, escuchado, amado y respetado, que la cantidad de tiempo. Podemos estar todo el día juntos en una misma casa y capaz ni nos hablamos. Entonces, eso también es parte del buen trato, ser consciente de eso, de que muchas veces estamos en una misma casa y ni siquiera nos estamos hablando. Y el buen trato es generar esos espacios. Ahora, Anaí, es bastante difícil todo lo que implique un cambio cultural, ¿no? Porque vivimos en una sociedad acostumbrada que nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos castigaban las macanas de los chicos, por así decirlo, con golpes, ¿no? Así es. Entonces, esos chicos lo ven como algo común y por ahí lo llevan a cabo con sus propios hijos cuando crecen. Así es. Por eso es trabajar, es como vos decís, es un cambio cultural y es algo que nosotros lo tenemos que hacer visible. Por eso es tan importante trabajar con estas campañas de concientización. Que se van a hacer, por supuesto, en escuelas con los padres, con los maestros, también con los propios niños. También vamos a aprovechar todos los mecanismos, los dispositivos que tiene el municipio, como hacer las escuelitas municipales de fútbol, las escuelas municipales de patín, los centros de adultos mayores, también para poder trabajar todas estas temáticas con los abuelos. Entonces, la realidad es que es como decís, es un cambio cultural que hay que empezar a trabajarlo y hacerlo visible. Y también hay responsabilidad de actores fundamentales como los educadores, ¿no? Que son los que los tienen todos los días, poco que los conocen también y que pueden percibir cuando hay situaciones de abuso físico en las casas. Así es. Como para hacer las denuncias correspondientes. Así es. Es fundamental también el rol de los educadores. Son, podemos decir, como los segundos padres, ¿no es cierto? Porque los chicos pasan muchas horas dentro de lo que es la institución. Así que es fundamental que los educadores estén alertas. Y hay algo que no me quiero olvidar y no quiero dejar pasar, que es el tema de los límites. Los límites también es parte del buen trato. Un límite bien puesto y bien impuesto, por supuesto. Que esto va a ser de que este chico, que ahora es niño, que cuando sea un adolescente también pueda acatar ciertas normas de los sí, de los no, de lo que está bien, de lo que está mal. Lo que intentás decir es que tratarlos bien no quiere decir dejarlos que hagan lo que quieran. Tal cual. El buen trato no significa que el chico haga lo que quiera. El buen trato significa dar amor, respetarlos, valorarlos, incluirlos y también poner los límites. Pero estos límites bien puestos, por supuesto, y sin violencia. El mes del niño que comienza mañana, ¿no? Bueno, antes era el día del niño, después hace algunos años ha cambiado a mes como mes del padre, mes de la madre. Así es. ¿Va a incluir además otras actividades del municipio para festejar justamente ese mes? Así es. Nosotros en realidad del municipio venimos festejando como el año del niño, vamos a decir. Estamos trabajando con lo que se llama la quermés del barrio. Así que la idea es seguir con este esquema que lo hacemos una vez por semana. Pero bueno, en el mes del niño vamos a intensificar, vamos a trabajar lo que sean los días sábados y domingos. Nosotros trabajan todas las secretarías y lo que se llevan son, por ejemplo, juegos de quermés. Los tradicionales juegos de quermés de tirar la pelotita a las latas y voltear las latas o las botellas que tenemos los anillos y hay que invocar y se llevan premios. Todos son los tradicionales juegos de quermés. Por otro lado también llevamos lo que son los peloteros y juegos deportivos. Además de shows musicales, nuestro gran animador que es Víctor, que los hace bailar a los chicos y concursos. Y a todo esto nos acompañan lo que son los servicios municipales. A veces va cambiando según lo que tengan disponible cada secretaría. A veces nos acompaña lo que es el IMUSA. Este fin de semana, por ejemplo, si fue el IMUSA, fue la gente con la vacuna de la gripe. A veces nos acompaña desratización. También suele ir lo que es mediación. Nos acompaña transporte para tomar las quejas que suelen tener a veces los vecinos en cuanto al colectivo. Así que es muy lindo porque es bien articulado de todo el municipio. Exacto. Anaí, desde la secretaría donde estás, estuvieron trabajando en días pasados cuando hizo mucho frío. La segunda semana de nuestras vacaciones de invierno, hizo mucho frío. Y hubo gente que en la calle necesitó asistencia, ¿no es cierto? Así es. Estuvimos trabajando desde la secretaría con el tema de la asistencia a personas en situación de calle. Lo hicimos articuladamente con lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Ya que ellos también nos ayudan y ellos cuentan con los dispositivos de albergue para estas personas. Así que hemos salido a recorrer las calles por la noche. Todo un gran equipo. Lo que hacemos en estos operativos es llevar comida caliente, algo de bebida caliente, o sea un mate cocido, también una sopa. Se entrega frazadas, ropas de abrigos y se ofrece el traslado. El traslado de estos dispositivos que tiene, como yo dije recién, lo que es el Ministerio. Claro. Es bastante más difícil eso, segundo, ¿no? No quieren irse habitualmente donde están. La verdad que es muy resistido. Las personas generalmente cuando se ofrece el traslado prefieren una o dos frazadas antes que ser trasladados y quedarse en sus lugares. Nos hemos encontrado, hemos salido de la semana de frío, que fueron los cuatro días de frío, hemos salido las cuatro noches, entre lo que fueron las nueve y media de la noche y hasta las doce, dos y media son los recorridos. Y hemos encontrado en esos días solamente tres personas que quisieron ser trasladadas. Dos menores, que los encontramos alrededor de las doce de la noche, que los llevamos ahí al dispositivo que tiene el Ministerio, y una persona mayor, un adulto. Los únicos que aceptaron, digamos. Los únicos que aceptaron. De un promedio de, por noche, nosotros asistimos entre 45 y 48 personas. Bueno. Anaí, la Secretaría donde estás, la de Desarrollo Social, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia, son un poco los que contienen justamente los problemas sociales que se generan, en especial en situaciones de crisis económica, aquí en nuestra ciudad, agudizada por las asimetrías. ¿Qué has podido notar en este tiempo que llevas trabajando, justamente por todos esos problemas, los que tiene el país en general y los que nosotros en particular tenemos con las asimetrías con Paraguay? Bueno, la realidad es que la ciudad de Posadas está viviendo una situación crítica con lo que son las asimetrías. Y sin ir más lejos, lo que estábamos hablando recién de la asistencia a personas en situación de calle, una de las personas que quiso ser trasladada fue una persona que ha perdido su empleo. Consecuencia de esto, no pudo pagar el alquiler y como consecuencia terminó durmiendo en la calle. Yo creo que nosotros también tenemos que ponernos en el lugar de estas personas, la desesperación que se debe sentir y todo es consecuencia de las asimetrías. O sea, cuando nosotros tenemos tanto flujo de dinero que se escapa a la ciudad vecina, al país vecino y deja de girar en nuestra ciudad, son los empleados los que van perdiendo los empleos y los que se ven realmente afectados. Por eso es que nosotros acompañamos fuertemente lo que es el pedido del señor Intendente de la implementación del artículo 10 de la ley de Pymes, ¿no es cierto? Para poder ser mucho más competitivos en el mercado.